Su compa Berto Félix aquí con su compa Servando ZL Niégame, échale viejón Diles que no sabes más de mí Que soy tu amigo o conocido Llega por todas las de la ley Que no sé ver conmigo Jora que has estado entre mis brazos Que jamás rozé tus labios Y aunque estén despistados por los besos Que nos amó Niégame, niégame tres veces Como Pedro a Cristo pero no me dejes Y es que es un pecado Tanta tentación que a mí me da por verte Que de lo que hagamos Que nadie se entere Niégame, niégame las veces Que sea necesario si es de vida o muerte Porque yo me muero Si tarde o temprano dejo de tenerte Diles que me odias Pa' que no sospeche Que debajo de otros besos y caricias Tú me perteneces ¡S3-2-11-1-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1 o-0-1-0-1%-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-2-0-1-0-1-0-1-0-2-0 Ahora que no has estado entre mis brazos Que jamás roce tus labios Aunque estén destintado por los besos que nos damos Niégame, niégame tres veces como Pedro a Cristo Pero no me dejes Y es que es un pecado, tanta tentación que a mí me da por verte Y de lo que hagamos, que nadie se entere Niégame, niégame tres veces que sea necesario si es de vida o muerte Porque yo me muero si tarde o temprano dejo de tenerte Diles que me odias, pa' que no sospeche Que debajo de otros besos y caricia Tú me perteneces Ahí quedó